El barrio de Brigham es patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO desde 1979. Brigham era el barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática establecidos allí en 1360. Las casas de madera están construidas al estilo de los edificios mediávales. La cuarta parte de los edificios son producto de la restauración tras un incendio en 1702. Muchas de las casas están ahora dedicadas a la venta de cachivaches noruegos. Las famosas pieles, trolls, gorros, cortaquesos, llaveros, bolis y por supuesto el típico imán para Brigham. Las seis casas más occidentales fueron reconstruidas tras otro incendio en 1955. Una fundación se encarga de la reparación y de la restauración del barrio. Bergen es reconocida por sus abundantes lluvias. 2.250 milímetros anuales de media. Hasta el 18 de enero de 2007 hubo un periodo de 80 días consecutivos de lluvia. El más largo de la historia de la ciudad. Hasta el 18 de enero de 2006. Y ya está en martemente. Nah, las patencias no da 혼자. Muchos anuncios está en las chiquКА, la verdadera de orientaciones acerbag. No, tú pues. Me cogerodastitles venir siete eventos. ¡Gracias! 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 El mercado del pescado no cierra nunca. El año pasado se cerró 3 o 4 días por un problema sanitario y esto fue un escándalo. Se hablan todos los idiomas. Sin que te des cuenta, descubren de dónde eres y te dan a probar lo que venden. Un lugar muy recomendable para tomar el aperitivo. Hay tres tipos de salmón. El normal, el salvaje y uno llamado grablas, que es marinado para el cual venden una salsa tipo mostaza. Lo más típico es el salmón salvaje, también la ballena y las gambas. Se las ponen en un cucurucho como si fuesen pipas. También venden embutidos los hay de cerdo, de cordero, de alce y de reno. Están aprendiendo a hacer jamón serrano, aunque los cerdos tienen menos grasas y, por tanto, menos sabor. Han enviado investigadores a España para que estudien la elaboración. Pero lo demás ya lo tienen. Cerdos, clima y gente que se lo coma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!